Bienvenidos a un nuevo vídeo Y este vídeo vamos a ver Julgo y Aerograbble People, ahí está la máquina Nos vamos al Delta del Euro Mañana es la Garba Tengo, tenemos carrerita No sé aún si de tranquis O modo Aerograbble Voy con una dupla Que muy pronto os presentaré, yo creo que algunos También ya conoceréis Bueno, lo que os decía Me falta Me falta bici, ponerla a punto, tengo que pasar Por G Sport Me falta bici, ponerla a punto, tengo que pasar por G Sport a recoger unas cositas Y así también os enseño la equipación Que vamos a llevar Hoy a las 6 ya hay una salida Hay como un warm up ahí para Soltar un poco de patas Calentar y estar listos para mañana Quería tener la bici mega limpia Pero no me da la vida Ni iba a limpiarla, así que espero que allí cuando acabemos Hay alguna manguera para pegarle un manguerazo Bueno people, estamos en el cuartel general De G Sport Parada precisa Hay que recoger unas cositas La dupla tiene que ir de gala mañana Mira tío, no me abrían Tío, que no iba al mando Me va a forzar la puerta ya Vamos a robar todo lo que podamos Que está a la espalda del chaval Vamos a ver, sí, sí Y aprovechar Está la cámara ahí Entonces ponte algo Por cierto, mirad aquí en primicia La nueva colección Mirad que colores más guapos Mirad el chalequito este O sea, para verano O sea, lo que ocupa esto Nada O sea, acero Mira estos colores también Que guapos Para el veranito Otra liga ¿Qué os parecen estos colores? Bueno, people Pues persiguiendo aquí Para coger a la gente Que me echaba un atasco Un otro día Que he llegado pues tarde Es lo que hay Pero nada Aprovecharemos el sunset Bueno, pues ya tenemos Warm up hecho Aquí con el sunset Vamos a recoger los dos sales Que, bueno Nos tenemos que cambiar De carrera Que eso creo que ya os lo he contado Pero bueno Si no, ahora os lo enseño Bueno, aquí están los vecinos Que han llegado un poco Han llegado un poco tarde Pepito Pepito Isa Los fisios Son fisios Van a hacerse masajes esta noche Tengo que cortar la emisión Bueno Pues aquí está la dupla La dupla de la terreta Diltreno Ojito Pepito Esta furgoneta Que se la ha robado, tío Joder Sigue bien equipado Sí Vamos a ver si Habrá aero gravel hoy O qué Tiene pinta Vamos a ver si Sobrevivimos a Pep La han dado para desayunar papilla No os digo más Y aquí tenemos a mi dupla Sergio de MadChain Mi hermano Soriano Joder Intentaremos Y bueno, aquí está mi máquina La MMR Que estoy súper contento Bien todo engrasadito He aflojado un poco los pedales Que los tenía súper duros Nos ha aflojado Sergio Baterías cargadas Y nada, el lío Bueno, aquí está la dupla Me faltan las zapatillas Pero ojito con el look G-Sport Aquí All black Casquitos Abus De MadChain Y vamos a intentar Si hacemos el aerograve No se le bien ¿No lleva geles? Algo llevo Algo Yo llevo en la banana Algo llevamos Bueno, la verdad que Si algo caracteriza Este evento Igual que el arma Es la organización Y la gente Salidas Todo súper bien organizado La verdad que Es para venir G-Sport Bueno, pues ahora sí Nos toca 130 Vamos a disfrutarlo Por ahí tenemos gente También de entreno Pero bueno, la cuestión De hoy es Es disfrutar ¿No? Sí, disfrutar Y un poquito De apretar una orejilla Pero bien, disfrutar Un poquito de gas A ver si Me deja grabar algo Mi dupla All ready All ready Presumo Hemos salido Con demasiado gas Y he explotado Como una cebolla He frenado Me he recuperado Aquí está Pero quiero hacer un comentario Para que no te come una cebolla Ya sabéis que la mejor cebolla Se hace a fuego lento Así que todavía le queda gas Bueno, eso Me he recuperado Pero vamos a la marchita Aquí, o sea El ritmo de cabeza Que hemos hecho Creo que 8 kilómetros Muy loco, eh Muy loco Esa gente Esa gente Solo a entrenar Bueno, la verdad Que el manillar este O sea El FSA K-Wing Esto es un espectáculo Para llanear Para todo Pero para bajar Que no había hecho Una bajada tan larga Hemos bajado 900 positivos Por pista trillada Que no sé si subí De alguna historia Porque no he grabado mucho Qué bien va el manillar ¡Guau! ¡Qué locura! Pues nos quedan 20 para llegar No puedo grabar mucho De la explotada Luego me he recuperado Y ahora La herida que tenía en el tobillo Pues ya me ha echado la sangre Por el clacetín Así que A haceros una idea Buenas noches people Ya estamos en la furgo La verdad que no pude grabar Nada más cuando hemos acabado Porque El sitio en sí Que habéis visto el pabellón Pues estaba lleno de gente De los que habían acabado Gente que conozco Otras ya Otros eventos Hablando con mucha gente Descansando Comiendo La verdad que hemos disfrutado Un mogollón Pero bueno Ha sido un día Ha sido un día épico A ver si poco a poco También es que no tenía GoPro Y todo lo graba Con el móvil Tal Esto se me rompió Y es mucho más difícil De grabar No soy tampoco Costumbre a grabar Este tipo de salidas O carreras Pero creo que voy a ir practicando Porque mola mucho Tener este contenido Y mañana por cierto Vamos a volver a salir Mañana hay más carreras Hay de 80 kilómetros Y de 120 Vamos a hacer la de 80 ¿Vale? Vamos a darnos ahí Un paseíto muy guapo Plano Por el Delta del Ebro Pagaremos seguramente Almorzar Y estaremos ahí Parte de la grupeta G-Sport Y Matt Jai Así que me voy al sobre A recuperar Chicos ya estamos aquí En el pabellón Ambientazo Primera salida La de 120 No tratamos de hacer la de 80 Para soltar patas Así que hoy Repetimos ¡Ale! 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 Bueno, ya han salido de media hora, media hora salimos nosotros, vamos a acabarnos el café y a disfrutar. Por cierto, muy locos los aventuramientos que montan en la garba, o sea, la verdad que a veces yo creo que son espectaculares, que aún ni he empezado el día y miraría el arsenal que hay ahí de batidos. Dos, un, dos, tres, cinco, cuatro, tres, dos, un, continuo. O sea, el mejor habituallamiento, mira ahí mi compa. Ojito, pone dos sándwiches y tira de sentadilla que nos tiene detrás, no os equivoquéis. Bueno, estamos aquí en la Manoy, 80 kilómetros, disfrutando del paisaje, de los avituallamientos brutales de la garba. Nada, nos deben de quedar, llevamos 30, pues nos quedan unos 50. Así que, ¡seguimos! Buah, defender. Brutal, ¿eh? La verdad que hay muchos aparatos aquí por el Delta. Ya tengo un vídeo por aquí y me encontré camiones guapos. Pero, joder, hay aparatos, todos de guiris, eso sí. Los aparatos son de lo guiris. ¡Ciu! 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 ¡Hola! ¡Ciu! ¡Ciu! Dime un número. ¿Eh? Dime un número. ¿eh? Dime 2.3.3.3.3.7.2.0. ¡Ciu! 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 ¡Ala, pa abajo un piñón! Ahora ya está. Ahora ya está. Estás haciendo un vídeo, ¿no? Tenemos Lomanoi. ¡Brutal! ¡Apopeópico! ¡Una fantasía! Bueno, ya lo tenemos, estamos aquí recuperando con pastita, arroz bueno, tarta de Santiago y nada, todo lo que venga, la verdad, hoy no nos salen los números, o sea, lo que hay. Bueno, people, pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que aunque ya lo he dicho, la Garba siempre una edición de 10, al igual que Pedalma, o sea, os lo recomiendo, son experiencias únicas venir a este evento, a estos eventos. Ahí están mis compañeros. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo, cualquier cosita ya sabéis. darle a like, comentar, o lo que sea. ¡Chao! Bueno, ya antes de salir vamos a calentar agua, vamos a tirar de dos infusiones y de nuestro fiel amigo de Stanley. Vale, y el vasito para que nos acompañen en el camino. Bueno. 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 Bueno.